y vamos a ver ya todo lo que fue la carpa grabó en los 80 activos modernos con los señales por series y los antiguos que tal Star Wars en Tomas, Barbie también de nuestras sesiones de juegos mira esto Pokémon, Balthazar como a todas las consolas sigamos chismiendo así y después dice que va a volver por este porque no sabe si lo tiene yo lo tengo pero suelto el empaque lo bote hace años estaba todo podrido igualito, el mismo amarillo no voy a pecar, no voy a pecar no voy a pecar, pero ya voy a agarrar uno no voy a pecar no voy a pecar no voy a pecar no voy a pecar No puedo perderme el... hacerme un selfie con Rodrigo, pero lo pude encontrar justamente aquí. No, 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 no. Juegos de mesa de antaño. Este es modo celebridad, así que ahí está. Acá en la zona de cosplay. ¡Suscríbete al canal! 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 los callos es una cosita que me olvida no solamente también tienes juguetes juguetes sino cosas complementarias disfraces peluchitos merchandising promocional todo lo que se fue referente a Hello Kitty por ejemplo, a las radios que son bien cotizadas Pokémon, Rilakkuma y todo el universo más billetitas más Barbies yo tengo 500 ahorita vamos a estar dando este caballo está hermoso te falta una pieza de lego roditos, bracitos, ladrillos etc, etc su sueño ¿con qué sale? por sueño ah, con el Robin pero entra el vehículo ¿lo ha separado? un gen ¿no entra? ¿esa parte? ¿dónde? ¿no sale solo? todo lo que te puede hacer mirando junto adelante van a dar de 30 años al pasado el mundo es Pokémon Es un móvil, hazle igual a paso O sea, es un compacto Es este No, te falta uno de estos No, te falta uno de estos No, ni siquiera No, ni siquiera Te falta un picacho y te ves para escopar Digo, ya me trajo la película Si Y son la Son las versiones de X-Men Full magnetos Para tu refrigerador Esos eran Spawn Son el verde O sea, ¿Claro? ¿Ustedes dicen? Más autos Videojuegos Más autos Promocionales Más autos Como todos Yo creo que tuve una de las Olimpiadas De Barcelona 92 Más autos 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 no solamente son los carritos sino que vemos uno mucho más de Hot Wheels, Matchbox y todas esas demás cosas si pueden, se da un salto a mí me ha quedado realmente chica la tarde, porque vine prácticamente a las 4 así me he perdido casi de todo están desde las 11, 12 del mediodía para que este se llene en el ojo recuerden su infancia lo que yo ya me retiro chao de un cachetadón he regresado 30 años a cuando me lo arreglaron por navidad escuchen funcionando completito lo saben y no entarda